En el sector de Vijagual, de Buenos Aires, estando los policías en recorrido en la zona y brindando seguridad ciudadana, logran localizar una plantación con más de 2.000 matas de marihuana, con un tamaño aproximadamente de unos 3 metros cada mata. Así lo confirmó a TV Sur Pérez Celedón, el director regional de la Fuerza Pública, la tarde de este martes. Más de 2.000 plantas fueron ubicadas por las autoridades. Esto es parte del trabajo que realiza la Fuerza Pública en Buenos Aires de Punta Arenas. Sí, estábamos trabajando en la zona, los oficiales de Fuerza Pública de Buenos Aires, haciendo recorridos, viendo cómo está la situación del consumo de drogas y logran divisar unas matas en un predio donde hay esta cantidad. También había unas matas que ya se estaban secando, eso quiere decir que estaban procesando la droga también. Tras la ubicación de esta plantación de marihuana, se procedió a la diligencia judicial. Fue puesto a la mano del Poder Judicial, la fiscal de turno ordenó la destrucción de esta cantidad de matas de marihuana y la prueba requerida para el proceso penal. Para las autoridades, la información de los ciudadanos juega un papel importante para ubicar este tipo de plantaciones y otras actividades delictivas. Es importante y eso nos dice que requerimos la ayuda de la ciudadanía para que nos esté informando cuando vean algún movimiento extraño o plantaciones que no corresponden a los productos de la zona para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. Este trabajo realizado en Buenos Aires se une al golpe que se dio semanas atrás en la amistad de Pérez Celedón, donde se destruyeron más de 6 mil plantas de marihuana. Estamos trabajando fuerte en todos estos sectores para erradicar no solo el consumo, el narcomenudeo, sino también la siembra, que es algo importante para liberar a la comunidad de Pérez Celedón de flagelo de las drogas. Este caso quedó a la orden de las autoridades correspondientes.